Los responsables serían personas de calle y consumidores de droga que durante el día, la noche y la madrugada se orinan y hacen otras cosas prohibidas en el sector de las calles 15 y Pedro Pablo Gómez, suroeste de Guayaquil, lo que provoca malos olores que afectan a los habitantes del sector, así como a los estudiantes de una escuela pública. El día también vienen, en vez de orinar, uno no puede impedir porque le pueden pegar a uno, entonces ahora que pasa que también vienen señores con perros por allá, por acá. La falta de iluminación sería otra de las situaciones que son aprovechadas por los malos ciudadanos para ensuciar las paredes y las calles donde permanece estacionado un tráiler de un parque de juegos mecánicos, incluso en la zona ocurren muchos asaltos. En la noche o el día mismo que pasa por aquí, esos indigentes le hagan hacer sus necesidades y lo vienen ahí. Oiga, ¿y es una escuela aquí? Es una escuela, sí señora, sí es una escuela. Tiene años la escuela, pero vea, todos los grafitis y todo eso. ¿Qué se necesita? Que venga la policía, una seguridad. Tenemos aquí el reten, aquí donde está, ya la vuelta. Y no hacen nada. Ni los municipales. Ni los municipales ni nada, vea. Toda esa gente está ahí en la calle vendiendo llantas y no dejan pasar. Los habitantes de la zona piden la intervención urgente de las autoridades para que haya más patrullaje policial y, sobre todo, para que personal municipal limpie las calles y dé mantenimiento a la infraestructura de la escuela, cuyos alumnos están en riesgo de enfermarse. Leonardo Flores. ¡Gracias!